¿Qué es la reforma de la reforma de los trabajadores del Estado? Un acto de justicia social elemental. Darles acceso a un segundo crédito, permitir a los trabajadores que ya cumplieron con el primero, de manera requisitada, totalitaria, es por supuesto pensar en que hay más de 36 millones de personas en este país, de más de 112 millones de habitantes. 36 millones que por un lado quieren dignificar su vivienda y por otro lado desean adquirir una, porque no tienen. Es ahí el primer paso que damos para darle la posibilidad a esas familias de contar con una vivienda digna y con una vivienda a la altura de las circunstancias. Hoy la clase trabajadora, lo sabemos, está atravesando una gran crisis, una pérdida del poder adquisitivo. Los trabajadores, los pensionados, los jubilados, los activos, más aún. Pero también hoy, con esta decisión de modificar y de permitir esta reforma, amigas diputados, es el momento de impulsar a la industria inmobiliaria. Y por supuesto a la construcción, es ahí, a la industria de la construcción que podemos estimularla para que se generen empleos, más allá de dignificar la vivienda, logramos un segundo efecto positivo en la economía. De ahí que encuentro social, un partido comprometido con las finanzas públicas sanas, porque este decreto no pone en riesgo las finanzas de los institutos involucrados en ella, en esta iniciativa. Esta decisión de nosotros el día de hoy, pone de manifiesto alentar y fortalecer a las inmobiliarias y a la industria de la construcción que hoy está atravesando, ustedes saben, que es un segmento de la economía que genera muchos empleos. Estamos fortaleciéndolas también con esta decisión. Por todo lo anterior, el partido Encuentro Social, hoy venimos a refrendar un compromiso elemental de justicia con los trabajadores. Hoy venimos a decirles a ustedes, a los amigos aquí presentes, diputadas y diputados, y a los televidentes del canal del Congreso, que deseamos dignificar la función del diputado, haciendo cosas que fortalezcan al sector social. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.